y así quedó nuestro chorizo de chocolatas amigos quédense en el vídeo para que vean cómo lo vamos a disfrutar ahí en el sartén guisadito el que lo pueda hacer háganlo para que vean qué tan delicioso está amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy mi esposo y yo vamos a preparar un chorizo de para el chorizo para el condimentar lo voy a ocupar chile este chile guajillo y chile pasilla voy a ocupar vinagre especies que ya las tengo aquí ahorita se las voy a mostrar y sal y les muestro el procedimiento ahorita que mi esposo me limpia las chocolatas para que vean cómo los vamos a hacer voy a ocupar el molino también pues ya empezó mi esposo a limpiarlas porque hay que revisar la que no van a tener perlas es muy importante que eso revisar las que no lleven ninguna perlita o la por la almeja por almeja que revisarla para que no vayan a llevar una perla porque adiós muelas bueno amigos en lo que mi esposo me limpia la chocolate yo voy a poner a cocer el chile el chile lo voy a desvenar nada más quitarle la semilla así así y este igual son 14 chiles guajillos y 2 chiles pasilla los que voy a poner a cocer juntos con ingredientes que serían laurel y laurel pimienta de entera y clavo y comino cuando ya estén cocidos los chiles voy a agregarlos los ingredientes para licuarlos y ya les muestro los resultados como quedaron aquí está nuestra chocolate ya limpia ven esto para que vean está totalmente limpiecita y esto lo vamos a pasar a cocer en nuestro fogón vamos a muertar allá a ver aquí bien es un kilo y de chocolate ya limpia limpiecita ya sin nada de nada limpiecita vamos a ponerlo a la hornilla bueno amigos ya está hirviendo nuestra agua y vamos a poner a cocer esto con pura salecita le voy a echar yo nada más pura sal la sal bueno amigos ya nuestra almeja ya está cocida vamos a pasar a estilarla ahora con cuidado por el ya está la tabla para ya que ahí está nuestra almeja ya necesitamos que se estile bien bueno amigos ya quedó el chile aquí los 14 chiles guajillos y dos pasillas con sus respectivas especies que les enseñe ahora ya enfriándose la chocolate yo voy a molerlo aquí en el molino este manual que tengo y les muestro cómo queda ya está el vinagre lo voy a usar a lo último este es el para curtir ya el marisco todo chorizo lleva vinagre toda carne lo que sea entonces el vinagre es el que le da también el sabor bueno amigos yo ahí agregué la chocolate y el chile molido así tiene que quedar bien bien licuadito la chocolate y ahorita lo vamos a preparar vamos a preparar con huevito para que vean que tan rico queda amigos y así es como molemos al estilo antiguo nosotros todavía lo usamos así el molino entonces ahorita que terminemos de moler la chocolate les muestro cómo va a quedar nuestro chorizo de chocolate bueno amigos sigue el vinagre le voy a echar una cucharada de una cucharada y amenearle bien como pueden ver bien molida la chocolate amor agregame el chile este del y ayer que le guste el picante también le puedes agregar un poquito de chile de árbol no? si se le puede agregar esto lo tenemos que dejar reposar amigos pero como soy una persona muy desesperada vamos a hacer un poquito ahorita para que vean cómo nos quedó que rico huele huele rico sabroso como que si sabes ese chorizo claro que si señor es la receta de la abuela? es la receta de mi madre y siguen los blanquillos que blanquillos tienen que ascarlos pero ya vamos a tener las pollitas que van a salir los huevos bonitos nada más para probarlo amor para que vean que no les miento que es un platillo muy rico y fácil de preparar bueno amigos ya quedó nuestro chorizo como pueden ver muy rico está sabrosísimo hagan de cuenta que es chorizo mira pero es chorizo bueno pues si es chorizo pero de almeja mira chécalo chécalo hay hasta el olor amor huele tan sabroso a ver mi vida un taquito vamos a probarlo amor mmm y con tortillitas de vino recién hechas mmm que bárbaro vamos a tener que hacer el negocio esta verdad que si esta riquisimo mmm esta delicioso vamos a hacer negocio de la de chocolate está tan sabroso muy rico quieres mijo para que lo pruebes porque te va a hacer agua a la boca y con tortillitas recién hechas por mami más rica aquí esta mira haz de cuenta que es chorizo mmm esta recomendado el que lo pueda hacer hágalo si porque se va a hacer hágalo para que vean que tan delicioso está porque está muy rico eh la verdad muy sabroso tenemos saludos amigos voy a dejar mi taquito no me lo acabo no me lo acabo no me lo acabo bueno amigos y después de haber disfrutado un rico chorizo de chocolate nos lo acabamos miren nos lo acabamos señal de que quedo riquisimo amigos vamos a mandar saludos amigos tenemos muchos saludos tenemos para los saludos para David y Raquel que cumplieron 24 años de casados que bonito muchas felicidades muchas felicidades nosotros vamos a cumplir 16 16 años vamos a cumplir nosotros me gustaría llegar a más verdad 50 100 los que me preste mi Dios para Giancarlo Giancarlo y Laurita Ruedas de Tijuana y quiero mandar unos saludos también aquí para el puerto de San Carlos a unos niños amigos míos amigos de nosotros son unos niños para el niño Orlando Arana Adán Campoy Christopher Gustavo Cristian Tobar Fernando Tobar ahí están los saludos para estos niños de Puerto San Carlos Baja California Sur para José Ortiz y para el señor Pirro sonrisas para la familia Bug Bug de dónde no recuerdo y la señora Bug un saludote familia Gallardo Pérez de Saúl Pérez hasta las grullas van los saludos Luis Trasviña Aldajo de Estados Unidos le manda saludos a Sinaloa de Leyva y nosotros también a toda la gente de Sinaloa desde donde nos vean les mandamos muchos saludos a toda la gente que nos ha estado apoyando muchas gracias amigos estamos muy agradecidos con todos porque nos han apoyado ya vamos más de doscientos treinta y tantos mil seguidores en Facebook muchas gracias casi treinta y casi treinta y mil en YouTube pues así nos despedimos amigos agradeciéndoles a todos su apoyo Dios me los bendiga les mandamos un abrazo de almeja de tiburón de pulpo un abrazo de nosotros y lo más rico y sabroso es del mar al paladar nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos